hola espero que estén muy bien y hoy nos vamos a preparar un rico cóctel con helado llamado hammer y para ello vamos a utilizar tres bolas de helado de vainilla 45 mililitros de licor de café 45 mililitros de un ron blanco y 150 mililitros de hielo picado o de cubitos de hielo así es que empezamos y bien en un recipiente en el vaso de una licuadora agregamos los hielos las bolas del lado de vainilla 1 2 y 3 listo wow qué rico que está el alado en los 45 mililitros del ron blanco y los 45 mililitros de licor de café ya que te vas también y esto posiblemente lo vamos a triturar muy bien así que vamos para allá y listo ahora sí ha servido y habrá una copa simplemente pues lo servimos es que ya que te vas aunque cremosito que nos quedó o rechupete y listo ahora sí a servir y tenemos listo nuestro coctel hammer es un coctel muy fácil de preparar con muy pocos ingredientes y la verdad que queda muy chulo bueno vamos a decorarlo con unas bolitas de chocolate a ver si no se nos caen así por aquí así por aquí y bueno pues la verdad que cambia y bueno unas combinó para dar un poquito más de color y no quede tan sucio y ahora sí lo tenemos listo y bien espero que les guste que lo prueben un saludo y hasta la próxima y y y y y